Christopher Levy mostró a quien podría ser su pareja, esto con motivo de su cumpleaños. Tres meses atrás, la mamá del deportista Elizabeth Gutiérrez lo defendió de quienes aseguraron que a él no le gustan las mujeres. Christopher a sus 17 años estaría en una relación romántica, la cual al parecer no teme presumir públicamente. Fue el propio joven quien dio a conocer mediante una fotografía y un contundente mensaje que su corazón ya tendría dueño. Este 29 de octubre, Christopher Levy recurrió a sus historias de Instagram para compartir una instantánea en la que se ve junto a una joven de nombre Evie Puente. Aunque ella mantiene su cuenta como privada, es posible constatar que Elizabeth Gutiérrez, su posible suegra, ya la sigue. De acuerdo con el portal de Hola, Topi, como le llaman cariñosamente al retoño de William Levy, llevaría con Puente menos de dos años, pues a inicio de 2022, él tenía otra novia a la que también presumía en Instagram. En más de una ocasión, la actriz ha salido en defensa de Topi. Por ejemplo, en julio, puso un alto a los señalamientos de que lo vieron con otro chico, pero que lo oculta para no decepcionar a su padre.